Buenas a todos, bienvenidos al canal. En este nuevo vídeo os traigo esta revista, documento gráfico interesante, número 190 de marzo de 1997. Revista muy interesante. Muy interesante es el título, obviamente, independientemente del contenido de la revista. A pesar del estado podemos observar cuáles eran los temas que se trataban en la época y sobre todo siempre reflejan muy bien estas revistas los anuncios, lo que costaban las cosas. Por ejemplo, este coche, Peugeot 106, Sketch, por 1.238.000 pesetas. Sí, efectivamente seguíamos con la peseta, faltaban 5 años para la entrada del euro. Publicidad de tabaco, Marlboro Lights. También humor gráfico. Y bueno, me ha resultado interesante. Aquí uno de los artículos que trataba era a los asesinos en serie. Se investigaba el cerebro de estas personas. Más publicidad de coches. Aquí un reportaje sobre el marketing. Este me ha resultado curioso también. Marketing. ¿Qué se puede hacer y qué no? Aquí vale todo. La venta ética. La venta no ética. Publicidad, en este caso de Vision Lab, de unas gafas deportivas. Publicidad de alimentación, de bio, en Danone. Pequeños artículos. Artículos sobre el SIDA. Avances de tecnología. Avances de tecnología. Cuerpo y mente. Y bueno, más historietas. Así como un apartado final con productos, una especie de teletienda. Aquí un reportaje del mundo animal. La hiena, la que ríe la última. Y llegamos al final de la revista. Anunciando otra revista, otro suplemento. Un artículo final sobre si abarataron o no el despido. Con dos opiniones. Anuncios. Avance de la siguiente revista. Pues esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Podéis compartirlo, comentar, suscribiros, dar un like. Y seguiremos subiendo vídeos. Saludos.